Esta obra es una continuación del Boulevard Quiroga, ahí estamos viendo la lámina, desde el Camino del Seri hasta la 26, estamos hablando de una vialidad de 4.7 kilómetros, con una sección de 11 metros por cada cuerpo, son dos cuerpos, como estamos observando por acá. Y el proyecto contempla ya en su integralidad un parque lineal, un parque lineal que permita a los hermosillenses tener un área en donde practicar, por ejemplo, el ciclismo, la caminata. Los amigos que vengan del sur del estado, por ejemplo, que vayan al aeropuerto podrán llegar al aeropuerto o llegar hasta el Progreso y con la vialidad que vamos a construir este año también, que es la prolongación del progreso desde el Morelos hasta la Federal 15, vamos a poder cruzar, por ejemplo, sin atravesar la mancha urbana, cruzar la ciudad de Hermosillo, para poder de sur a norte o de norte a sur.